La alcaldía de Ciguetepeque busca cómo invertir más de 3 millones de lempiras que le han quedado de superávit debido a un bache administrativo en donde el alcalde no estuvo presente por motivo de enfermedad. En ese tiempo se detuvo la inversión y por eso hay ese superávit. Se está buscando cómo invertir urgentemente esos recursos, dice el regidor Freddy Mejía. El presupuesto no se está discutiendo, el presupuesto del 2024, solo fue una presentación y nosotros debemos de tomarnos el tiempo de conocerlo, estudiarlo, hacer propuestas, incorporaciones o modificaciones. Esto en cuanto al presupuesto que hoy se presentó para la ejecución del 2024 al superávit. Se ha presentado una parte que solicita a la administración que se le apruebe más de 3 millones de que hay ingresos extraordinarios y en la distribución creo que hubo un poquito ahí de discusión. Es normal que se dé discusión. Lo que yo veo es que tuvimos un bache administrativo cuando el alcalde municipal no estuvo en sus plenas funciones. Un bache administrativo porque se dejó de trabajar el plan de inversión. Yo creo que el pueblo de Ciguatepeque lo puede ver el resultado físico en la ciudad. La municipalidad de Ciguatepeque deberá mejorar la inversión pública en estos dos meses, dice el regidor Freddy Mejía, debido a que este superávit es porque no se invirtió adecuadamente cuando el alcalde estuvo con incapacidad médica.